Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Recicla y Crea con Miele. Les invito a que se suscriban, den me gusta, activen la campanita y compartan. Bueno, para el tutorial de hoy vamos a hacer diferentes estilos de flores hechas en cartón de huevo. El tutorial va a ser dividido en dos partes, espero me acompañen y no siento más, empezamos. Comenzamos con el corte de la caja. Vamos a sacarla de esta manera. Bueno, quedando así, vamos a redondear. Esta flor la aprendí a hacer con María Isabel Gutiérrez, de cestería María Isabel Gutiérrez. Esta rosa lleva cuatro coquitas, lleva cuatro coquitas. Si usted ahorita ve y le quiere poner una de más para hacerle la rosquilla, no hay ningún problema. Con una pinzita, una tijera pequeña, vamos a cortar estas tres partes de a cuatro, perdón, tres de cuatro hojitas. Una. La abrimos suave. Hacemos la otra. Hacemos tres de este mismo, con cuatro capitas. Y esta va a ser diferente. Esta la abrimos. Abrimos así un poquito. La recorto un poquito hacia abajo. Y vamos a cortar el resto. Después de cortar, vamos a redondear con la tijera y hacemos unas cubitas. que queda así redonditas. Con todas cuatro. Hay mucha variedad de rosas. Así quedan tres más. La vamos a enroscar con un lápiz, algo que tenga redondito. Tenemos la primera. La primera parte, que va a ser el centrico de la rosa. Empezamos, doblamos y empezamos a enrollar. Quedando el centrico de la flor. Empezamos a chale silicona en la parte de abajo. Y la colocamos. Si la vemos muy alta, la vamos a recortar un poco. Vemos en el centro, seguimos un poco con los dedos. Y nos vamos con la otra. Clicona en el centro. Vamos a mirar donde está ubicada la mitad de estas dos. Los pétalos. Los pétalos. Los pétalos. Tienen la mitad de estas. Igual con esta. Vamos a buscarle las mitades. Miren como quedan de bonitas. Ahorita vamos a hacerle, con el mismo cartón, vamos a sacarle, como se le llama esto, los los pétalos. Vamos a utilizar estos copitos. Lo voy a sacar en cuatro. La abro en cuatro. La voy a hacer en puntica. Le echamos silicona. Podemos hacerle varios estilos. Por acá tengo una esmalaquita. Ya tenemos la primera rosa. Tenemos muchas tutoriales que voy a hacer con toda esta clase de flores. Bueno, ahorita si vamos a trabajar los tulipanes. ¿Cómo hacemos los tulipanes? Un cartoncito normal de papel higiénico. Un rosito de dos centímetros, dos y medio. Vamos a hacerle lo mismo que hicimos ahorita con las rosas. Un cartoncito de cartón de baño. Vamos a sacar unos tronquitos de tres centímetros de largo más o menos tiene y dos de ancho. Vamos a hacerle tiritas larguitas porque vamos a hacer los tulipanes y traen un centrico en el medio. Y son larguitos porque el tulipán es muy larguito. Vamos a hacer en dos. Esto lo pintamos. Yo para enseñar acá no lo voy a pintar. Pero nosotros antes de empezar a hacer los pistilitos del centro del tulipán los debemos de tener ya pintaditos, cafecitos. Café ese, sopre. Bueno, ya tenemos los dos. Vamos a juntar así. Vamos a dejar ya listicos para dejar el pistilo listo. Si lo vamos a uscilar con palito, normal ponemos primero el palito. Si se fueran a poner en palito pues como este. Yo les voy a mostrar bien. Vamos a ponerle el otro tulipancito, el otro pistilito perdón. Ahorita que armemos el tulipán ya miramos si necesitamos cortarle un poquito. Este es el pistil. Bueno, ahorita si vamos a hacerle, son dos coquitas de estas de huevo. Las vamos a partir con las otras rosas que hicimos, con las primeras rosas. Aquí sale mucha variedad de flores de los cartones de huevos. Esta si nos vamos blanquita, hasta el lado donde nos de aquí, recendríamos bien. Vamos a ir mirando también cual nos queda más grande. Solamente llevan dos hojitas. Esta es muy fácil. Bueno, ahorita si vamos a armar nuestro tulipán. Vamos a hacerle en el centro, presión. Son especies de coquitas. Hacemos con las dos lo mismo. El tulipán es muy fácil de hacer. Esto lo puede pintar de los colores que quiera. Si las cajas de huevos son de otros colores, deben de pintarlas siempre blanquito. Para que le cuadra el color que queda de las flores. Aquí miren que es más pequeñita, entonces vamos a cortar. Ahora si nos quedaron parejitas. Y vamos a armar. Entonces vamos a mirar en tamaño. Les quedan muy largos los pistilitos. Deben de quedar prácticamente así. Que se le asume. Y le quedan muy largos, entonces le cortamos un poquito. Yo ya lo corté. Y los abrimos un poquito. Ahora si vamos a armarlo. Se lo van a hacer con palitos, con palitos de brocheta. Para hacer, para meter en una, en una hoja rosita. Primero deben de hacerle huequito a todo esto. Bolitas antes de cualquier cosa, hacerle unos chucitos y abrirlos. Para que le puedan caer los palitos y con silicona igual, normal. Seguimos dejando aquí ya los tulipanes. Para que nos queden ajustaditos. Si ustedes lo quieren. Porque se puede. Más abiertico, déjalo abiertico. No hay ningún problema. Echamos silicona en el centro. Y así queda nuestro tulipán. Vamos a hacerle la partecita de acá abajo. Y eso sí son. Con una poquita de estas. Son pequeñitos. Vamos. Vamos a echarle ya en el centro. Este es nuestro tulipán. Este es nuestro tulipán. Los colores que usted quiera son azules, varillos, naranjas, rojos, blancos. Al blanco le podemos hacer sombrita de otro color, moraos. Este es nuestro tulipán. 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 Este es nuestro tulipán.